En este Cien y Cia aprenderemos a hacer queso. Descubriremos algunas casualidades que hicieron avanzar la ciencia. Veremos qué saben los niños de electricidad. Aprenderemos a hacer diseños vectoriales para imprimir en vinilo. Sara Alonso, investigadora de la Universidad de Burgos, nos hablará a tres niveles de dificultad de nutrición científica. En el concurso de Cien milicia, hoy comienza la segunda fase de clasificados con el enfrentamiento entre el Instituto Pía de la Plata, de Guijuelo, Salamanca, y el Instituto Álvaro Yañez, de Benvibre, León.